¡Shh! ¡Es tu hermanito! ¡Quierelo! ¡Eh! ¡Mi, mi, mi! ¡No, no! ¡No te comas la caca del pato! ¡Oye! ¿El conejo dónde está? No, 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 no Me voy a asistir a por ahí No, no, no se va a meter No, no se va a meter ¡Oye, mía! Ahí está, ahí están los dos Es que el conejo es el guardaespaldas, pues, ¿no? ¡Eso es el guardaespaldas, el pato! ¡Ya! ¡Achic! ¡Achic! ¡Oye! ¡A todos quieres... ¡A todos quieres cazar!